un atán gana por poquito rumbo al gimnasio ya estamos de regreso a nueva york cuando fue un éxito tremendo lo de triple manía 32 en tijuana y ahora te hablamos de lo que sucedió hace unos minutos comenzaba raw en wwe y de momento cuando menos uno lo espera y está se freaky rolling si eso se quería caer de regreso inesperadamente se nos había dicho que iba a tardar un poco más pero ahí estaba de regreso y aquí no sabes quién aparece de nuevo en la escena el que sigue siendo el campeón mundial después de ese final de rudas o que ha dejado escocia enojada porque el suyo true mcintyre no se coronó campeón que es what adivinen que ahora le hago a la fiesta damien priest entra y le dice african rollis oye te respeto aquí no tienes que ganar maletín ni nada yo te voy a demostrar que yo soy mejor que tú que soy el campeón mundial así que tienes la oportunidad no se nos ha dicho o no se dijo en el momento para dónde será la lucha gente de lucha libre online me está diciendo que posiblemente sea para money in the bank la pregunta es dónde tú quisieras ver a estos dos yo creo que con el hecho de que retuvo el título damien priest en escocia cuando muchos pensaban que iba a ser un campeón de transición te pone ahora como ok ya vimos que retuvo ahora dónde va triple h dónde va el final boss de rock dónde van de can con esto la lucha se va a dar de que va a ser buenísima va a ser súper buenísima la pregunta es retiene damien o se corona el hombre que ha regresado set freaking rollis seguiremos reportando la noche joven todavía mantente aquí en tu casa modesta parte en español nadie va a ser mejor molestia parte nadie lo hace mejor somos lucha libre online a tener